¿Qué tal amigos? Hoy vamos a cocinar una increíble lasaña. ¡Bienvenidos! Artitos Kitchen Carne molida Dos cebollas Ajo picado Salsa de tomate Perejil fresco Albacca fresca Orégano Azúcar Queso ricota Huevo Cebollino Láminas de pasta Queso mozzarella Queso parmesano Bueno amigos, empezaremos añadiendo un poco de aceite a una sartén muy caliente. Añadimos la carne y vamos a sofreírla. Después amigos, añadimos la cebolla y el ajo y lo vamos a cocinar por dos minutos o hasta que la cebolla esté suave. A continuación, agregaremos la salsa pomodoro, mezclamos bien y añadimos el azúcar. Esto nos ayudará a contrarrestar la acidez del tomate amigos. Y ahora amigos, ponemos en la sartén el perejil, la albahaca, el orégano y sazonamos con sal y pimienta. Cocinamos por cuatro minutos más, ponemos la tapa y dejamos reposar por alrededor de una hora más. Mientras tanto prepararemos la salsa blanca. Bueno amigos, para esto, ponemos todo el queso ricota en un bol y lo batimos un poco para suavizar su textura. Agregamos el cebollino y continuamos mezclando. Y por último, ponemos el huevo y mezclamos todo super bien hasta que se haya integrado el huevo. Ahora suavizaremos las láminas de pasta para evitar que nos salgan partes duras dentro de la lasaña y nos ayudará a ahorrar tiempo en el horno. Para esto amigos, pondremos en cualquier fuente honda un poco de aceite en el fondo y pondremos una capa de láminas de pasta. Agregamos agua hirviendo o muy caliente. Ponemos un poco más de aceite y sobre esto ponemos otra capa de pasta. Recuerda tener tu horno precalentado a 180 grados amigo. Nosotros empezamos poniendo un poco de salsa boloñesa en el fondo. Luego ponemos una capa de lámina sobre ella. Ponemos salsa boloñesa generosamente. A continuación, una capa de lonchas de queso mozzarella. Luego, una capa de la deliciosa salsa de queso ricota. Y empezamos de nuevo. Pasta, salsa boloñesa, queso mozzarella, salsa blanca. En la última capa termina colocando más queso mozzarella. Esto nos ayudará a que sea más fácil poner la siguiente capa. Y finaliza espolvoreando queso parmesano por toda la lasaña. Con abundancia y sin miseria amigos. ¿Se puede decir miserias? Mete tu molde en el horno por 10 minutos o hasta que el queso se gratine y esté deliciosamente dorado. No hace falta tenerla allí media hora, ya que todos los ingredientes están perfectamente cocinados. Es el momento esperado. Sírvelo, acompáñala con pan francés. Y recuerda amigo, que todas nuestras recetas las encuentras en la descripción. Y también amigos, en www.arditoskitchen.com Y recuerda, que aunque tu plato no se ve igual que este, la práctica es el maestro. Si disfrutaste de este video, déjanos un like y suscríbete para más recetas fáciles de hacer. Nos vemos la próxima semana con más. Bye.